Sí, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este evento del foro sobre restauración, aprovechamiento, conservación y protección de manglar. Varios temas se han estado abordando ya en esta tarde y muchos más, sobre todo las experiencias de restauración que se van a dar el día de mañana y el día jueves. Bueno, este es parte de un trabajo interesante, es un foro, es un foro de restauración, son casos reales, son datos reales, entonces eso reviste mucha importancia para nosotros. Yo soy Jacinto Samuel García Carreón y bueno, quiero contextualizar un poco cómo están los manglares en México, qué es lo que hacemos, para que digamos que las demás intervenciones que van a venir muy puntuales para diferentes sitios y para diferentes tratamientos, ustedes puedan tener el marco de referencia nacional. Entonces, a partir de eso y con ese marco de referencia, quiero empezar a compartir mi presentación. Que es relativa a los manglares en México, sobre todo a la distribución, las características y algunas consideraciones que se tienen que tomar en cuenta para la restauración. Bueno, primero hablar, como ya dijeron en las diferentes pláticas, tenemos manglares distribuidos en todo el litoral mexicano, casi en todo, excepto ya más al norte, en la parte de Baja California, es donde ya no alcanzamos. Sin embargo, como país, somos de los países que logramos tener los manglares más norteños acá en la isla Tiburón. Entonces, estamos ya casi en el paralelo 29. Entonces, somos de los países que alcanzamos a tener manglar mucho más al norte del mundo. Sin embargo, la mejor distribución y crecimiento, obviamente, están en el sur, en la parte de la península de Yucatán, en la parte de Chiapas, Veracruz, y en las marismas nacionales de Nayarit y de Sinaloa. Sin embargo, tienen diferentes características. Por ejemplo, en el Pacífico. El Pacífico es un mar muy violento, contrariamente a su nombre, ¿verdad? Dicen que cuando Vasco Núñez de Balboa le puso el nombre fue justo para hacerlo contrario a lo que realmente es. Entonces, es un mar muy violento y además tenemos la Sierra Madre Occidental muy cerca de la costa, lo que hace que los riscos se enclaven directamente en la costa. Y eso, pues, da características de que solamente en ciertas bahías, en ciertas hondonadas de la costa, se pueda desarrollar manglar. El resto entran directamente en los riscos y no tenemos realmente condiciones para formar manglar. Y lo vemos, por ejemplo, acá en un proyecto que tenemos en la ventanilla en Oaxaca, cerca de Cipolite. Acá está un proyecto. Y entonces, solamente se dan las condiciones para el manglar cuando la barra del mar se abre y entra el agua salina. Y entonces, esto se mezcla con los escurrimientos del agua dulce y se generan las condiciones para tener alguna zona de manglar. Este proyecto en particular fue impactado por un huracán y entonces abrió la barra mucho tiempo, se salinizó, luego se cerró la barra, se evaporó el agua, se concentró la sal y eso dio por consecuencia que mucho del manglar esté muerto. Y esa es una parte del trabajo que se está haciendo para su rehabilitación por los compañeros de la cooperativa Lagarto Real en Oaxaca. Ese mismo fenómeno ocurrió en la barra de Tecuanapa en Guerrero y condiciones muy similares. Casi todo el Pacífico tiene esa condición hasta llegar al Nayarit, donde ustedes saben que se corta por el eje neovolcánico transversal. Ahí termina el eje o ahí empieza, como se quiera ver. Y a partir de ahí, la Sierra Madre Occidental se retira un poco de la costa y entonces genera una gran planicie que son las marismas nacionales. Por el otro lado, al contrario, tenemos una alberca gigante que es el Golfo de México. Es una alberca muy, muy grande que controla la parte, una bahía muy grande, controla la parte de la velocidad del mar, de la impetuosidad del mar. Y entonces realmente tenemos un mar mucho más tranquilo respecto del que del Océano Pacífico. Y la mayoría se da aquí en la zona de la Laguna de Alvarado, donde entra el agua acá. Hay ríos muy grandes que vienen desde la parte del pico de Orizaba, otros desde Oaxaca, como el Papaluapa. Y entonces entran y se mezclan con el agua salada aquí en la Laguna de Alvarado. Y esto da por condición que, si ven, estamos muy alejados ya de la costa y todavía tenemos lagunas de inundación, todo hasta acá. Entonces eso permite que prácticamente esté el mangle sin impactos de la marea del agua salina. Y además tenemos mucho más aporte de agua dulce por los ríos muy caudalosos del Golfo de México. Y entonces hace que proliferen mangles muy grandes, manglares muy grandes, sobre todo de mangle blanco. Otra área, en este caso yo escogí la parte de Cozumel, pero eso es válido para todo el Caribe, desde el norte de Campeche hasta todo el mar Caribe, hasta Quintana Roo. Y entonces acá tenemos una plataforma calcárea que está muy cerca de la superficie. Eso nos da arenas blancas, arenas de caliza, que hacen que Cancún sea muy bonito y que por eso tengamos esos colores turquesas como pueden ver aquí. Pero bueno, estas condiciones del mar también hacen que no tengamos mucho aporte de sedimentos ni nutrimentos por parte de los ríos, porque prácticamente los ríos están ausentes, son solamente corrientes subterráneas. Y entonces los manglares del Caribe normalmente son mucho más chaparros que los manglares de otras partes del país. Entonces no hay una producción de sedimentos que los aporte, que esté nutriendo a los manglares y entonces su crecimiento es un poco menor. Están creciendo solamente con lo que pueden tener de aporte de agua subterránea y de agua de mar, notándose sobre todo el mayor crecimiento donde tenemos la parte de afloramiento de agua subterránea en los llamados cenotes o manantiales que están brotando en la zona de Yucatán y de Quintana Roo. Y finalmente tenemos nuestros manglares más norteños en Sonora, en Baja California Sur, donde estamos en una zona desértica, una zona desértica o semidesértica si lo queremos ver de manera menos fuerte, digamos. Pero estamos en una zona desértica y entonces los manglares solamente tienen aporte de agua dulce de las corrientes intermitentes del temporal. Que vienen, aportan el agua dulce, se mezclan con el agua salada del mar de Cortés y entonces generamos estos manglares normalmente mucho más chaparros, acondicionados a vivir bajo un estrés constante por la elevada salinidad y obviamente pues tienen un crecimiento y una producción más lenta. Eso es lo que es importante tener en contexto porque los resultados de un tratamiento que hagamos en Sonora, puede ser diferente a lo que hagamos en Veracruz. Entonces tenemos que saber el contexto geológico y la parte del aporte de agua dulce y agua salada que es el balance. Recordemos que el mangle es un anfibio que no puede estar parte en tierra, parte en el agua, pero tiene que estar viviendo en los dos ambientes. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, con esto en mente, hemos escuchado siempre que el manglar es uno de los ecosistemas más productivos y efectivamente es uno de los más productivos. Estos datos, por ejemplo, de Malasia, tenemos datos cercanos a las 25 toneladas por hectárea de materia seca, que también lo alcanzamos en México en algunos lugares. Entonces, pero vean, es muy variable. O sea, en algunos lados tenemos 24, 25 toneladas por hectárea de materia seca por año, que solamente es equiparable con un cultivo de alto rendimiento como la caña de azúcar, para que la caña de azúcar de 25 toneladas de materia seca tiene que estar produciendo más de 100 toneladas en peso bruto, en verde, con muchos fertilizantes, con agua de riego, con otras cosas. Y el manglar alcanza eso. Entonces, pero hay lugares donde no es tan productivo. Entonces, es importante destacar que no en todos los lugares, o no porque sea manglar, quiere decir que el ecosistema va a ser muy altamente productivo. Sin embargo, por ejemplo, los manglares de Sonora son mucho más productivos que los matorrales que hay en tierra. Entonces, por supuesto que el manglar es súper importante en la parte de captura de carbono, y de ahí viene todo este boom del llamado carbono azul, carbono que está en el agua, o parte en el agua como el de los manglares, como el de los pastos marinos, o como el de las marismas, donde tenemos carbono almacenado en el suelo. Bueno, en cuanto a las especies de manglar, creo que en el mundo, de hecho así lo reconocen en el mundo, se ha, ¿cómo decirlo?, se ha como sobreestimado al mangle rojo, a la risófora, ¿no? A la risófora, que es este mangle que tiene las raíces en forma de zancos. Entonces, este mangle es la imagen del mangle en el mundo. Y entonces, como que la gente piensa que es el único mangle de aquí hay, ¿no? Todo mundo acostumbramos a ir cuando estamos en alguna laguna, y es lo que vemos, porque lo vemos desde la lancha, casi no nos metemos dentro, ¿verdad? Pero el mangle rojo no es el que más existe, al menos en México, ¿no?, en cuanto a extensión. Bueno, entonces, si nos metiéramos un poco más, veríamos las otras especies de mangle de las que vamos a hablar. Bueno, uno importante, que es el mangle rojo que decimos, es el que notamos a la orilla de los bordes de los canales de las lagunas, es este crecimiento en raíces zancudas. Tienen aquí lenticelas que les permiten respirar, y por eso pueden estar en el agua, y van saliendo sus raíces incluso de las partes más altas, y van bajando. Y, de hecho, este es uno de los motivos desde que se van obstaculizando poco a poco los flujos de agua, cuando no hay, por ejemplo, cocodrilos, que son los que nadan en estos canales, y son los que mantienen estos flujos de agua funcionando. Después de eso, después de la orilla del mangle rojo, tenemos quizá al mangle más importante, que es el mangle blanco. El mangle blanco, cuando lo vemos, no parece mangle, parece un árbol como cualquier otro. Si ustedes lo ven, no se le ven muchas raíces. Estas raíces son de mangle rojo, pero estos que están tomando los señores, este es un mangle blanco. Sin embargo, maderablemente, es el más importante. Son árboles, son fustes que van muy rectos, se pueden ver, crecen muy grandes, pueden alcanzar hasta 25 metros, y es un mangle que se puede producir carbón, se usa para leña, se usa para cabañas, se usa para palapas, se usa para muchas cosas la madera. Entonces, esta es una de las especies más valiosas de mangle, y que muy pocos están acostumbrados a ver el mangle como en estas fotografías, porque para eso hay que caminar, ¿verdad? Hay que bajarse de la lancha después del mangle rojo, vamos a encontrar el mangle blanco. Tanto el mangle rojo como el mangle blanco están muy cerca de la zona de agua dulce. Están en salinidades que van desde las cero partes por mil o gramos por kilogramos de sal, hasta, no sé, más o menos 50 partes por mil o gramos por kilogramos, ¿no? Para que tengan una idea, el agua de mar tiene 35 o 37 gramos de sal por cada litro, Entonces, se puede decir que estos dos mangles pueden vivir en agua dulce y también soportan algunas cantidades de salinidad. Un poquito más dentro del manglar está esta especie que es una de las más llamativas, porque forma estos bosques impresionantes que ustedes están viendo, que es el mangle negro, ¿no? La Avicenia germinans, que le dicen así por el color de su tronco. Y todas estas partes, cafés, grises que se ven, son estas raíces que se llaman neumatóforos, que son los que le permiten respirar a este mangle cuando está inundado. De hecho, es un indicador de hasta dónde llega el nivel de inundación, la altura de los neumatóforos. Y este mangle tiene las glándulas excretoras de sales, como lo vemos aquí, donde está eliminando el exceso de salinidad que le llega. Entonces, este, por lo tanto, puede vivir en salinidades más altas y por eso siempre está un poco más retirado de la zona de marea o de la zona de costa. Entonces, este mangle negro prolifera desde las 10 partes por mil, pero puede vivir hasta 90 partes por mil de sal, 90 gramos por cada litro de sal, y aún sobrevive hasta 120, aunque hay que decir que después de 70 prácticamente están sobreviviendo, pero ya no están generando más biomasa, no está siendo productivo, en pocas palabras. Este también es una buena especie maderable, sobre todo para postería, para otras cosas que se pueden usar también, y es buena madera para producir carbón, por ejemplo, también. Y, finalmente, tenemos otra especie de mangle, un poco más chaparro, con crecimiento arbustivo, que, bueno, muchos le dicen falso mangle, es conocarpus erectus, el mangle botoncillo. No es propiamente un mangle, pero ya podemos decir que lo hemos adoptado como un mangle y está asociado siempre a los manglares, y, por lo tanto, pues siempre está muy ligado a la parte de manglares, aunque pertenece a otra familia. Este mangle botoncillo es el más versátil, se adapta desde poca salinidad hasta muy alta salinidad, y es el que puede vivir en condiciones mucho más extremas. También es bueno para la leña, y, sobre todo, pues se generan hábitat para muchos peces, cangrejos, otros moluscos y otras especies que viven cerca del manglar. Entonces, este es un repaso rápido de las especies que tenemos. Y, bueno, hay una serie de amenazas hacia los manglares que son las que realmente nos están afectando más. Algunas que nosotros no vemos y que ocurren a cientos de kilómetros de distancia y que tienen que ver con las barreras que ponemos a los flujos de agua dulce. La construcción de presas en los ríos, en los arroyos, limita la cantidad de agua que lleva, limita también la cantidad de agua y sedimentos que llegan hasta el manglar. Y, entonces, esto termina después por afectar a extensiones considerables de manglar. La parte de la ganadería, poco a poco se va incrementando en esta zona la ganadería. Y, entonces, compactamos el suelo, se compacta el suelo, se van retirando un poco las especies de manglar y van llegando las invasoras como la anea, que es el tule, u otras plantas que van llegando ahí y que van desplazando al mangle. Sobre todo donde tenemos más agua dulce que agua salada. O sea, donde tenemos más agua salada, el mangle es mucho más competitivo y, entonces, desplaza las especies. Pero donde tenemos más agua dulce, varios pastos y los tules, diferentes tulares, desplazan al mangle y se va reduciendo la superficie. Y, finalmente, otro de los impactos que tiene que ver, pues son los cambios de uso de suelo que tenemos cerca de los manglares para, sobre todo, granjas de camarones u otro tipo de desarrollos que va habiendo. De repente, el crecimiento de las ciudades, como es el caso de la Laguna de las Garzas en Manzanillo o la Laguna Negra en Acapulco, que poco a poco van rellenándola de escombros y van reduciendo el espacio que hay para que proliferen los manglares, para que prosperen los manglares. Bueno, entre las consecuencias que tiene la degradación, una de las cosas que ocurre es cuando tenemos la disminución o la interrupción del agua, se disminuye la oxigenación. Entonces, si disminuimos el oxígeno en el agua, eso provoca que no tengamos suficiente oxígeno y que empiecen a morir peces, pero también que las raíces no tengan suficiente oxigenación y empiecen a morir. Eso también trae como consecuencia que no tenemos flujo y reflujo del agua y entonces el agua se encharca y hay una elevación de la temperatura. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, el agua de mar, decimos que cuando ya alcanza 28 grados hay un riesgo alto de formar un huracán, pero tenemos agua en los manglares que está alcanzando 40 grados de temperatura, que ya es un agua muy caliente para la mayoría de los organismos. Tenemos evaporación y eso, obviamente, el agua se evapora y se incrementan las sales. Por eso, aunque en el mar tenemos 35 gramos por litro de sal, en los manglares llegamos a tener más de 100, más de 180 partes de sales y entonces, pues, es prácticamente imposible que puedan sobrevivir estos organismos ahí y a veces tenemos también el hecho de que no tenemos oxígeno y entonces, obviamente, si no hay oxígeno, entran otros agentes reductores y entre ellos es el azufre y eso es el que nos da el olor característico a huevo podrido cuando vamos a alguna zona inundada, sobre todo en manglar. También tenemos otras consecuencias que es la parte de la compactación del suelo y la disminución del nivel de inundación o de los niveles de inundación propiamente. No exactamente una disminución de la inundación, sino que más zonas se inunda. Con eso tenemos, por ejemplo, una disminución de los flujos capilares que los biólogos le llaman el agua intersticial, que es la que va subsuperficial y que es la que conecta una zona de mangle con otra y que hace que se lleve el agua, que oxigene el agua debajo del suelo. Cuando perdemos esta parte, también tenemos subsidencia. Entonces, perdemos la inundación. Si disminuimos el nivel de inundación, entonces el carbono que está almacenado en el suelo se oxida y se pierde como CO2, además de contribuir al cambio climático. Por eso tenemos esa pérdida de carbono. En realidad, se disminuye el volumen del agua y, perdón, del carbono del suelo y eso provoca que tengamos, que el suelo se hunda y que posteriormente el nivel de inundación quede más alto y entonces no puedan retenerse los propágulos para generar nuevos árboles de mangle. Si lo vemos aquí, este es un perfil de un suelo. Acá tenemos el nivel del agua. Este es el nivel del suelo. Y vean perfectamente, todo este horizonte es orgánico. Todo esto está constituido únicamente por materia orgánica que se ha producido por el manglar en muchísimo tiempo. Estos poros son los que permiten la oxigenación. Estos poros son los que hacen que el agua fluya de manera transversal y que lleve el agua a mucha distancia comparado, por ejemplo, con el sedimento original, donde tenemos mucha menor disminución. Cuando perdemos todo esto, ustedes lo pueden ver, es como un pit moss. Es exactamente igual, solamente que el pit moss se formó en los humedales del norte del mundo con zonas muy frías que se conserva por muchos años, se conservó por muchos años. Y acá el manglar lo tenemos en áreas tropicales, pero es 100% materia orgánica. Si nosotros lo clasificáramos, este debería ser un horizonteístico, un horizonte orgánico. Cuando perdemos este horizonte, entonces nos quedan solamente los sedimentos. Y los sedimentos tienen mucho más limo, mucho más arcilla, y entonces ya no permiten el flujo del agua. Y eso provoca que se disminuya la oxigenación y empiece la degradación. Y si perdimos el horizonte orgánico que estaba aquí arriba, después, entonces, todo esto va a quedar cubierto por agua. Y los propágulos que vengan de mangle van a estar flotando, nunca van a poder tomar suelo, y entonces no se van a arraigar y se va perdiendo el manglar. Bueno, con base en estos procesos de degradación, entonces, se busca cómo restaurar. Y para restaurar, cada caso es específico, pero en general, algunas ideas son estas. Cuando nosotros tenemos problemas con la salinidad, con la temperatura, y con la oxigenación, lo adecuado es rehabilitar los flujos hídricos. Entonces, para rehabilitar esos flujos hídricos, lo que se hace es construir canales. Construir canales que traigan el agua de la zona del mar, o bien que conecten las fuentes de agua dulce, si es que hubo alguna interrupción. Normalmente, por ejemplo, cuando construyen carreteras, a veces no ponen las alcantarillas suficientes y entonces interrumplen el flujo. Cuando el aporte viene de un estero del agua del mar, pues también estos canales se han cerrado, y entonces hay que abrirlos para poder llegar el agua nuevamente, este flujo y reflujo. Construimos los canales, también tenemos lagunas o fosas de sedimentación que nos ayudan a que la vida útil de los canales sea mayor, que se sedimente el sedimento, valga la redundancia, en estas lagunas, como los areneros de las acequias, y entonces continúen fluyendo y funcionando los canales más tiempo, y se ha probado también esta parte que es una fosa de retorno, donde al final se hace esta fosa que están mirando, con el propósito de que el agua venga del canal, se acumule aquí, y luego esta masa de agua que es mayor regrese otra vez por el canal, y eso permita que no se sedimenten los canales y que su vida útil sea mayor. Se trata de mantenerlos más tiempo, entonces el flujo y reflujo del agua permite que se oxigene, que se disminuya la temperatura, y que la salinidad al menos sea la misma que se tiene en el nivel del mar, la salinidad del mar, que no se incremente más porque se está evaporando mucho más agua y se esté concentrando las sales. Esto es parte del principio general de la restauración de los manglares. Cuando tenemos la subsidencia del suelo y tenemos especies invasoras, esto ocurre en los manglares que están más cercanos al agua dulce, entonces tenemos un problema que viene la anea, que es esta, la tifa domingensis, y entonces crece, cuando se pierde el manglar, crece como una invasora, como es una especie adaptada a la zona de agua dulce, es más competitiva que el manglar, le gana al manglar. Entonces, esta invade todo, como si fuera un pastizal, si la viéramos de arriba podríamos confundirla con un pastizal, y entonces todos los propágulos se atoran aquí en los cogollos de la tifa, y no se pueden llegar a la tierra y no pueden arraigarse. En este caso, se elimina parte de esta invasora, se construyen núcleos de elevación, que son estos, que llamamos chinampas, se construyen al nivel que debe de tener, y sobre ese se reforesta, y entonces sobre de eso, sobre de estas chinampas, después viene la parte del control de la tifa, para que no le gane al manglar. Cuando las plantas crezcan y empiecen a generar sombra, van a desplazar solas, van a ir eliminando a las invasoras. Y obviamente los flujos hídricos. Y aquí vemos una fotografía aérea, donde podemos ver cada puntito verde, son un núcleo de chinampas, que después se van a cerrar, cuando logren cerrarse las copas de estas chinampas, de estos mangles, entonces va a ir desapareciendo la invasora, que es la tifa domingesis. ¿Qué quiero yo dejar como reflexiones? Bueno, hace apenas unos 20 años, que el manglar era un tema tabú, muchas restricciones, muchos controles, mucho temor a hacer algunas cosas en los manglares. Entonces hemos probado que se puede hacer cosas, que se puede hacer un aprovechamiento incluso de madera, de manera sustentable, que obviamente se puede lograr la restauración y que podemos trabajarla mucho mejor. Parte de la estricta regulación del manglar tiene que ver con personas que no conviven con él. Y entonces existe mucho desconocimiento y mucho temor en que algo pueda dañarlo. Sin embargo, el mangle como especie, la verdad es que es muy plástica, se adapta a muchas condiciones, se recupera muy rápido, se produce muy rápido. El mangle como ecosistema o el manglar como ecosistema, ese sí está muy amenazado. Y muchas de esas amenazas ocurren a kilómetros de distancia, como veíamos en las diapositivas anteriores. Entonces debemos de ver el ecosistema en general, no en el sitio en específico. Debemos de ver mucho más arriba. Como dice el dicho aquí entre los forestales, el árbol no nos deja ver el bosque. Debemos aquí ver todo el bosque. Debemos de ver todo el ecosistema. Debemos de ver las presas desde las montañas donde se generan los ríos hasta donde desembocan en el mar para poder entender cómo funciona el manglar y ver si lo que estamos haciendo lo está afectando o no. Este es un ejemplo en Indonesia. Ustedes pueden ver esta fotografía del 2003 del doctor Richard Birsey. Y ustedes pueden ver estos impactos que tuvieron estas zonas. Y la ven en 2015 y prácticamente está recuperada. Entonces, el manglar se puede recuperar muy rápidamente. Creo que eso es un ejemplo de que podemos hacer cosas mucho más interesantes. Y también creo que debemos darle un poco más de uso al manglar como esta fotografía, ¿verdad? Hacer turismo, aparte de la pesca, hacer otras cosas. Y sobre todo, ojalá logremos brincar esta barrera del mangle rojo y enseñar las otras especies de mangle que están también ahí presentes y que son también muy importantes para el desarrollo. Entonces, mi propósito con esta charla solamente es contextualizar. Van a ver las experiencias de expertos en la restauración, tanto en el nivel práctico, con todos los señores de las cooperativas de pescadores, de ejidos, de comunidades que nos acompañan. Y también con los expertos científicos que han probado técnicas, métodos, y que han sacado una serie de indicadores sustentados, publicados en muchas revistas de prestigio y que eso ha permitido precisamente hacer una restauración con mucho conocimiento de lo que podemos esperar. Entonces, les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes. Gracias. Gracias. Gracias.